La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, celebró tres años de vida de TVBUAP. Destacó su papel fundamental en la difusión del quehacer académico, científico y cultural de la universidad. Durante una transmisión especial, la rectora enfatizó la importancia de comunicar, tanto dentro como fuera de la institución, subrayando el compromiso que tiene la universidad con la sociedad poblana y con la comunidad universitaria. Nos da muchísimo gusto que a través de TVBUAP podamos llegar a la sociedad poblana, podamos llegar a la comunidad universitaria, podamos llegar a muchos de los lugares donde difícilmente lo haríamos en persona, donde difícilmente la gente se va a enterar. Y por eso es que hoy me uno a las felicitaciones, a desearle muy larga vida a TVBUAP.